Esto a continuación es... El Freestyle de Benny. Con... Con Ya te gritaron. Con los señores Nerso y Verse. Aprovechamos para dar un saludo al señor Leo GR que se haga suscribir. Gracias que no eres una verga. Y continuando. Dámelo, dámelo, dámelo. A ver, ¿qué nos puede decir el señor Dios del Freestyle? Nerso y Verse. ¡Eh! ¡Ah! Yo me meto solo, por todos los lados se flama. Me da igual la selva, el desierto que la sabana. Entre las sábanas no veo nada, me olvido del mundo dando una calada. Mi corazón en parada, como el tuyo, cuando suelto parrafadas. Dicen que son raras, pero rara vez se les queda cara de no ser un cadáver. ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Wode up para esos raperos que se piensan que son popstars! ¡Ah! La verdad suena pop, si está. El BN rapeando como un rock de rap. ¡Ellos no me saben contestar, no me saben controlar. Disparo a los contestar y les tengo que matar. Van por el tercer strike y les tengo que eliminar. Esto se llama Freestyle. Tú dedicas tablas. ¡Ah! ¡Bla, bla! Vete cogiendo ese bla, bla. ¡Ah! ¡Bla, bla! Nerso y Verse. BN tienen tabla. ¡Bla, bla, oh! ¡Bla, bla! Vete cogiendo ese bla, bla. ¡Bla, bla, bla! ¡Nerso y Verse! BN tienen tabla. ¡Eh! Yo no tengo un despacho. Mi despacho es mi ambiente, ni me macho He visto tu tac y no te lo tacho Porque flaco, favor, te hago chacho La verdad que estaba feo, pero yo no me lo creo Esos rappers viven conmí, parece que es un te veo Y yo te veo demasiado flojo Escojo lo que rapeo, no tu cacho flojo Yo no me mojo por tu mojón Solo me enojo dándole un doblón Ahora fumo mucho y no te aplaudes, blonds Hablo de que estoy degastando el pulmón Como coches de la NASCAR Que de noche se te atascan Ey, yo bro Ey, shoutout wey Con el Huascar, no hay, puta que me duque no me rascas Aunque si me pica, dime que me necesitas Tus huevos son canicas, con tu combo no la aplicas Y la droga que compraste, los maderosos la quitas Madre mía, dejando miguitas por el rastro Pa' que llegue hasta los astros En cualquier ambiente que yo suene, soy más pasto Ey, ya bastó, ya bastó, paso Oye Que maldito wey Que maldito wey Ah, pero pues ya como quiero nos mandó una chorada Ey yo wey Blah, blah Ellos están diciendo Blah, blah Todos me dicen Blah, blah Tengo el estilo de Blah, blah, blah Blah, 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 blah Blah, blah Lo amo wey Maldita sea wey Está muy pasado de verterca wey O sea la neta Lee muy bonito Lee muy bonito No sé si el freestyle lo merece wey Pero lo tiene afortunadamente Lo tiene wey O sea yo por ese tipo de cosas Creo que ese wey es un prodigio del freestyle Sí se me hace todo Siento que puede hacer cosas que no Que no puede hacer otra persona Pues no ha hecho a mí hasta ahorita Honestamente Creo que no hay otro Bennett en el mundo Y es lo que lo hace ser el Bennett bro Y aparte shout out al Bennett Que el Bennett dijo que YoTV y el PS Serán los mejores canales de De Pues de gente del hip hop brother Digo amigos Simón Sí, sí, sí wey Qué chingón la neta Qué chingón Qué bonito la verdad Qué bonito